Bebecito, te ves bien nice Te deslizas como un caimán Erizas mi piel con tu tacto Quiero conocerte sin ningún atajo Te vi pasar y quedé aturdida Me atravesó como bala perdida Yo te tiré, escríbeme al WhatsApp Ya lancé los caracoles, lo que queda es jugar Me visto de negro, quiero matar Me saco una delfí pa' impresionar Comienzo el hechizo y con oro macizo Me adornan los brillos de la ciudad Me dice que sí y no retrocede Y lo que me gusta me lo concede Me dispara una mirada morbosa Yo sé que le gustan mis nalgas jugosas Un, deux, trois Posteras cruzando entre la gente Bebecito, te ves bien nice Se sumerge como un submarino En lo que baja me besa divino Muerte un poco, diga que sí Va buscando a esa que encuentra Bebecito, te ves bien nice Bebecito, te ves bien nice Joqueteos, vienen y van Todo lo que puedo prometerte Como sucedió tan de repente Caminando aceras, cruzando entre la gente Bebecito, te ves bien nice Te deslizas como un caimán Te deslizas como un caimán Todo lo que puedo prometerte Todo lo que puedo prometerte Es contarte donde me gustaría tenerte Bebecito, te ves bien nice Te deslizas como un caimán Te deslizas como un caimán Te deslizas como un caimán